La periodista Paola Rojas estuvo como invitada en el programa, Netas Divinas, donde hizo una insólita confesión, habló por primera vez del asesinato que cometió cuando era niña. ¿Qué es la historia de Paola Rojas? Y el desplazamiento que ha generado a comparación de otras generaciones que se divertían con juegos como Stop, estatuas de marfil, resorte, ollitas, entre otros. En ese momento, Paola Rojas interrumpió para contar su anécdota, la cual aclaró que no era una broma. Punto. Después de relatar el traumático momento, la periodista señaló que la experiencia fue peor al momento de que su vecina lee. Comenzó a gritar palabras muy feas como, asesina, sin duda fue una de las peores cosas que me pasaron porque aparte de todo mi vecina me decía, asesina, asesina, y la verdad es que sentía horrible. Confesó Paola Rojas.